Buen día gente El inicio del segundo día Va, si, del primer día Porque estuvimos en la noche Vamos por la revancha El día anterior pudimos agarrar un chancho Ya van a poder ver el video anterior Ya se los voy a dejar por acá arriba Fue un camino bastante Hicimos como 20 kilómetros Nos acostamos a las 3 de la mañana Son 7 y media, 8 de acá Así que vamos a ver si tenemos suerte hoy La idea es buscar un ciervo por lo menos No vimos ninguno anoche Bueno, espero que tengamos suerte Matécito en la mañana Y elaboro porque hay que buscar el chancho para después hacerlo Y tenemos un lomo Otro lomito Y dos vasillitos Esto lo vamos a hacer hoy al mediodía Bueno gente, ahora Vamos a buscar el chancho que quedó Por las dudas Llegamos al jocín Les cuento como va a ser el día de hoy Si todo salió bien Vamos a buscar el chancho Los vamos a carnear Vamos a expostar Vamos a ponerlo en el freezer Vamos a ir a dar una vuelta también Vamos a almorzar un poco Un vasillito del jabalí que cazamos Y ya por la tarde nos vamos a ir para un arroz O una laguna creo Vamos a ir cazando Y también Vamos a pescar un rato Ahí bueno Van a ver un video En sentimiento pesquero Que espero que si no me siguen Que me siguen Y bueno Y a la noche Veremos a salir Espero que les esté gustando Este nuevo video Debajo de unos árboles Grandaban unos pajaros Lunes, martes y miércoles Jueves, viernes y sábados Una vez que te quisí Y tu mamá lo supió Fue porque yo le dije Que te casabas con Dios Yo no ando porque te quiero Y ando pa' que me quieras Yo ando por andar de vicio Yo ando y por andar nomás Traigo te aquí de mi pago Traigo el rote de chañal Traigo mi sol de Santiago Remedio pa' todo más Ya estamos llegando Canten, canten compañeros Déjenme andar recelando No me sé más que apariencias en nada Que andas caminando Uuuuuh Hey Tommy Encontrate eso Miren tu cara De 10 Miren tu cara Ahí está el espadrillo ¡Esta madre es un gomillo! Espadrito el Tommy Acá no lo toco Nada Si no tenían forma de entrarle Mirá Mirá el fuerte que le hicimos acá De 10 ahi esta gente, pensamos que los cabranchos estan comiendo pero parece que estan comiendo la tripa bueno volviendo al chancho tremendo cabal debajo de unos arboles plantaban unos pajaros lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados una vez que te quisí y tu mamá lo supió fue porque yo le dijí que te casabas con yo bueno vos mostro como el avance de los vaciditos mirá, un lujo loco mira el aroma que le ve a este un espectaculo, no se va a ver de ahí a... un espectaculo acá armamos otro farinacito mas y vamos a hacer ensaladito y papas para el almuerzo no se puede pedir mas bueno le pusimos unas papas costo que agarre los fuegos hiciera llamas pero ahí va a quedar uno los vaciditos de jabalí pucquería yo le he hecho ir al fuego nada mas no no apu me distraje para el patrillo para el patrillo como se le hace a ver jajaja esa risa es re sabroso y 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